Hola a todos, gracias por dar al play. Este es el primer vídeo que subo para stream de dibujantes, así que bienvenidos a todos los que os atreváis a verlo. Os voy a enseñar a ultra velocidad, para no aburrir, el proceso de tinta y color digital sobre el lápiz tradicional en la ilustración de Harlequin. Además nos acompaña el super talento David López, que viene a comentar el vídeo como si fuésemos ya youtubers. Que decimos que si fuésemos, que somos. Hola, ¿qué tal? Estás aquí para criticar todo lo que hago mal. ¡Uy, qué mal todo! No, no, que está bonito. Oye, ¿coloreas a una capa por lo que veo? No, no, voy añadiendo capas. Lo que pasa es que no me gusta hacer selecciones con la varita, y entonces lo que hago es hacer primero como una especie de colores planos, en plan como los flutters estos que trabajan. Separación, ¿no? Claro, y entonces ya con eso pues como que ya puedo ir seleccionando luego trozos, pero bueno, soy un poco caótico, ¿eh? O sea que hay cosas que las vuelvo a hacer y se voy mirando entonces. Además me gusta entonar todo el color del dibujo desde un color base, porque como lo guay del digital es que luego puedes cambiar lo que te dé la gana y eso, pues para que ir por una idea ya... ¿Tú habías hecho concepto o algo? ¿Tú habías hecho concepto o algo? Esto no lo entiendo, que empiezas en Photoshop y luego sigues en Manga Studio, es que el Manga Studio para colorear va bien igual. Ya, ya, es que el Manga Studio no lo he usado para colorear hasta hace muy poco, porque me lo recomendó además Marto a mí, no sé si te conoces, y le hice caso, y sí que me está molando, pero es verdad que me siento muy cómodo en Photoshop coloreando y en Manga Studio entintando. Bueno, aquí mira, aquí entinto casi sin lápiz, que no lo suelo hacer yo nunca. Yo creo que es un poco por el trabajar en una capa solo, que digo yo, pues que llegas al punto en el que fusionas todas las partes del trabajo, ¿no? Haces color y línea todo junto. Al final, no, la línea solo creo que está en una capa por encima de las demás. Que esto te lo permite trabajar, digamos, pictórico, más que separado en línea y color. Sí, no suelo hacerlo mucho, pero es un poco parecido realmente a lo que hago cuando hago grises y tinta, no digital, sino normal, que me gusta mucho que hay veces que te sales con un color, lo que sea, y seguir con la tinta ese accidente que haces desafortunado, parece como que eres más listo de lo que eres, y estás ahí y me mola mucho. Y en este caso, pues probé eso, que no lo suelo hacer, que es, o sea, no es para nada lo habitual en lo que suelo hacer, lo de hacer tinta y color. O sea, suelo tener un dibujo a tinta y luego lo coloreo. Pero bueno, como me gusta también la soltura del lápiz y eso, pues bueno, aquí me apetece. No, no, queda muy guapo, ¿eh? Como era un dibujo para mí. Aquí, pues, me puse a ver sillas de atracciones para ver cómo tenía que ser, porque me imaginé que Harley Quinn, si quería salir con un muelle gigantesco, no quería que la broma le saliese mal a ella, ¿no? Ahí, despedida, y a la silla. Joder, es súper chulo, ¿eh? Esto está, es muy guapo. Y luego todo lo que sea, pues dibujar sesos y... O sea, pues siempre bien. Sí, sí. Mira lo que me bajó. Luego, pues, me mola en el diseño también de las cosas imaginar un poco realismo en el sentido de cómo sería si me detuviese yo que meter en una caja con un muelle gigante, pues lo primero que querría sería una colchada en la tapa para no romperme la cabeza al abrirse eso. Y luego, pues, a lo mejor dentro... Ay, es que eso me ha gustado mucho, que tiene ahí una escopeta, una munición, granadas, es que es de puta madre. Claro, pues si no le funciona, no le funciona el martillo, hostia, el martillo es un poco absurdo, ¿no? Realmente, pero es lo que se presta a estos personajes de DC, ¿no? Las cosas gigantes, absurdas. Pero, bueno, si tiene que echar mano ahí a una granada de mano, pues joder que la tenga, ¿no? Sí, sí, mejor tenerla y no necesitarla que al revés. Claro, no se ve, pero seguramente también tiene una lata de fabada, cosas ahí, porque... Sí, enciérrate tú solo con una lata de fabada en una caja. Aquí voy a estar un poco atento porque esto no le queda mucho, entonces al final me parece que pongo cómo queda el dibujo. Aquí estaba más o menos ya terminado y pues seguía ajustando porque, por ejemplo, lo de reencuadrar a mí me gusta mucho porque, bueno, yo qué sé, tonterías de proporción y que esté un poco equilibrado. Y al final me gusta en Photoshop usar filtros de foto también para entonar un poco los colores. Y luego ya el tema de los monitores, que calibrarlos es una locura, así que el color me vuelve loco. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Ha sido un poco rápido, pero no quiero aburrir. Muchas gracias a David por ayudarme un poquillo. Gracias a ti por invitarme. Y espero que sigáis viniendo a los vídeos que van a ser muchísimos y fenomenales. ¡Nada! ¡Dí que sí! ¡A tope! ¡A tope!